El presidente de la Unidad Editorial 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 ¿Cómo lleva su relación con Compromís? Está siendo una experiencia enorme Creo que la gestión de la diversidad Mejora sustancialmente el producto político final Y les digo una cosa con total sinceridad La comunidad valenciana hoy Es desde luego un espacio de convivencia Mucho mayor que hace 20 meses Y es un espacio de muchísima más estabilidad Que hace 20 meses Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias Gracias